Y ya estamos prácticamente terminando un estudio realizado por investigadores de la institución de factores que impactan y también un estudio de costo para en su momento poder plantear nosotros alguna alternativa que permita que quien sea permisionario tenga un margen de ganancia y quien sea usuario tenga otro margen de ganancia en el sentido de un servicio de más calidad y que no le impacte negativamente en lo que es el costo. Gracias.